Fueron momentos muy importantes porque fueron los momentos que abrieron camino a lo que son hoy los medios de comunicación de los Estados Unidos. Y si hoy el español está aquí para quedarse, es por los medios de comunicación que tenemos aquí en idioma español en los Estados Unidos. Y tú has sido, de verdad Guillermo, un pionero. Pero tú en Miami, donde comenzó todo, en la pequeña Habana, tú fuiste la cara que entró y después Alina y tú. Y ustedes han sido los amigos de las personas que han estado sin familiares. Ustedes han sido los acompañantes de aquellos que solamente tenían sueños y que esperaban realidades. Así que por eso te queremos entregar la llave de la ciudad de Miami. De esta manera, gracias Tomasito, porque es un honor para mí. Y es, mira, en 40 años que llevo aquí, nunca había recibido una llave. Bueno, cuando compré la casa, pero de este tipo ninguno. Así que gracias a ti y a la ciudad de Miami. El 23 de mayo de 1971 abrió Canario el 22. Yo tuve el privilegio de ser del equipo fundador. Yo tuve el privilegio de tener a Guillermo en las buenas y en las no tan buenas, en todos los eventos habidos y por haber, por 36 años. Trabajamos juntos. Y yo le deseo la mejor de la suerte en esta nueva etapa. Gracias. Te quiero mucho, Julián. Yo también te quiero. Y creamos aquí una pequeña presentación para ti que yo creo que va a perdurar a través de los años. El estudio ahora en adelante va a ser Guillermo Benítez, porque ese estudio es de él. Él lo inició. Pero bueno, los quiero, les agradezco estar aquí. Sé que faltan mucha gente porque por razones de trabajo no han podido estar. Pero todos y cada uno de ustedes y los que han trabajado en esta empresa, los que están trabajando en esta empresa, los que me saludan por los pasillos, los que no me saludan por los pasillos, a todos, gracias de corazón y que Dios los bendiga.